Buenos días, estamos aquí el 29 de diciembre ante un pleno que ha sido de trámite, un pleno que demuestra la parálisis absoluta en la gestión del equipo de gobierno, no hay nuevos proyectos, no hay todas esas ideas de la Segovia del futuro que nos vendieron en la campaña electoral y eso demuestra que hay una falta de liderazgo político. Lo único importante que había en este mes es que había que convocar una comisión de cultura y es la única comisión que no se ha convocado. ¿Por qué? Porque no les interesa darnos a conocer nada sobre cultura, sobre deporte, sobre turismo o sobre patrimonio histórico en el mes en el que se junta el Puente de la Constitución, en el que se junta la Navidad y en el que el turismo es una de las cuestiones más importantes y de mayor relevancia en la ciudad de Segovia. Pero sí tenemos que decirles que vamos a pedir explicaciones, a pesar de que nos lo han negado en este mes de diciembre cuando haya otra comisión de cultura o cuando se convoque la empresa municipal de turismo sobre por qué hay hasta un total de 15 facturas sin procedimiento administrativo oportuno, es decir, sin el contrato que debía tener relacionadas con el paseo de la Navidad que superan los 58.000 euros. Queremos saber por qué no ha habido una licitación pública, un contrato ajustado a este importe sobre este asunto. Nos parece que es absolutamente grave. Tampoco sabemos nada sobre la cabalgata de Reyes y tampoco sabemos nada de la valoración del Puente de Diciembre. Por lo tanto, es la demostración de que no hay transparencia en este equipo de gobierno. En segundo lugar, no podemos dejar de hacer referencia a la noticia que se dio ayer sobre el nuevo uso del CIDE que, tristemente, no era una noticia propia del día de ayer de los santos inocentes, sino que es una realidad. La verdad es que Mazarías se ha rendido sin siquiera intentarlo. No ha conseguido atraer a ninguna empresa, ninguna empresa que sea polo de innovación, polo del desarrollo empresarial de la ciudad. Por lo tanto, lo que ha demostrado es que quería llenar el edificio del CIDE, quería parecer que ha cumplido los objetivos, pero la realidad es que se ha convertido en un edificio que no es productivo, un edificio que va a seguir costando 750.000 euros al menos todos los años a los segovianos. Se va a convertir en una carga más. Se vacía el casco histórico porque va a haber 180 personas que diariamente pasean por las mañanas por el casco histórico en algún momento de la mañana y ya no van a poder hacerlo. Por lo tanto, estamos apagando más el centro de la ciudad si cabe y estamos a la espera de que nos respondan si existe algún informe técnico que asegure que no vaya a haber perjuicios económicos para el Ayuntamiento de Segovia al haber cambiado o total o parcialmente el uso del CIDE. Lo cual también es muy grave hacer un cambio de esta envergadura sin tener los informes jurídicos que así lo avalen. Y nos consta que en otros casos donde sí ha habido cambios sustanciales no se han hecho con ningún tipo de informe. Y en último lugar, en relación al proyecto de presupuestos para 2024, pues tengo que decirles que el proyecto de los no presupuestos, porque no tenemos presupuestos, llevamos con el asunto coleando desde finales de noviembre, los primeros días de diciembre, el 22 de diciembre, el 29 y ahora nos vamos a enero para tratar de sacar adelante los presupuestos. Pues no nos han gustado las formas porque el equipo de gobierno ha estado más de cuatro meses elaborando unas cuentas y a la oposición nos van a dar poco más de 48 horas para recibir la documentación, estudiarla y presentar las oportunas enmiendas si es que tenemos alguna enmienda que realizar al respecto. Por lo tanto, suspenden en cuanto a las formas, pero también suspenden en cuanto a algunas de las pocas cuestiones de las raquíticas cifras que nos han concedido ver, por un lado, falsean los presupuestos al incluir unos 3 millones de euros en los ingresos de la venta hipotética de unas parcelas que no tienen unos compradores formales, que no tienen una venta verdadera y que tenemos que poner de manifiesto que la auditoría de urbanismo que se formuló hace unos años ya dijo que el falsear cuentas de esta manera, como se había estado haciendo en anteriores gobiernos socialistas, pues que rozaba la posible ilegalidad. Conocemos casos de otros regidores a lo largo y ancho de España que por dedicarse a esto, a falsear cuentas, a inflar presupuestos, pues han terminado en litigios, han terminado en juiciados y en algunos casos con resultados muy, muy nefastos, tanto a nivel personal como a nivel de las ciudades en las que han estado. Y también tenemos que decirles que las cifras no nos cuadran, están mezclando planes plurianuales con planes anuales y eso al final lo que quieren es ocultar el hecho de bajar algunas cuantías muy importantes para nosotros, como puede ser la accesibilidad. La partida de accesibilidad va a bajar, por lo que se nos ha informado, la partida en educación va a bajar, había presupuestados en ejercicios anteriores 300.000 euros y ahora va a haber 250.000 euros en cada ejercicio, por lo tanto, lo poco que hemos podido ver, de momento no nos cuadra y por supuesto, falsear los presupuestos para nosotros es intolerable. Muchas gracias. Y perdón si me estáis bien. No, no, está bien. Sí, gracias. ¿Me sumías cuentas? Sí, gracias.